Muy buenas chicos, chicas, señores, señoras, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vamos a empezar hablando sobre Charles Leclerc porque probablemente a lo mejor el piloto Monegasco vaya a comenzar con 10 puestos de sanción para la próxima carrera, ¿vale? Para el gran primo de Arabia Saudí. ¿Y todo esto por qué, Iván? Bueno, pues según la edición italiana de motorsport.com están indicando que, bueno, que si Ferrari no es capaz de solucionar los fallos que han encontrado en sus dos unidades de almacenamiento de energía, o sea, en sus dos baterías, claro, como necesiten instalar, como necesiten poner una tercera ya para la segunda cita, evidentemente Charles va a contar con esa penalización. ¿De cuántos puestos Iván? 10 puestos son, ¿vale? Y esto básicamente, bueno, pues es así, ¿no? Porque ayer vimos cómo Charles Leclerc tuviera que abandonar la cita del gran primo de Bahrein debido a que el coche le dejaba tirado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también se encontró un problema en esa segunda unidad de almacenamiento de energía que montaba ese monoplaza, porque por la mañana, justo antes de comenzar el gran premio, Ferrari ya detectaba ese problema. Oye, mira, bueno, pues cambiamos y montamos la segunda unidad, ¿no? Que tenemos permitido para, bueno, lo largo y ancho de una temporada. Hostia, montan la segunda y de repente también le deja tirado, hermano, todo ese pack seguro que tenía que venir defectuoso o algo pasaba en el día de ayer con Charles, hacía algo el chaval o su monoplaza le ocurría algo, ¿eh? Porque no es para nada normal. Entonces, claro, señores, si ahora durante estas dos semanas, estos diez días, que tengan los señores y las señoras de Maranelo, los señores y las señoras de Ferrari para reparar las baterías, si no consiguen repararla, claro, van a tener que utilizar una tercera, evidentemente. Y claro, ahí ya se pasan, se exceden el límite. Solamente está permitido dos unidades de almacenamiento de energía para toda la temporada. Ya Charles ha utilizado las dos y ya Charles se ha fundido las dos, ¿no? Entonces, como Ferrari no intente o no consiga, mejor dicho, intentarlo seguro, pero como no consiga reparar esas unidades de almacenamiento, probablemente, como te comento, Charles, vaya a comenzar el siguiente Gran Premio con diez puestos de sanción. Dicho esto, señores, vamos a ir al lado bueno, ¿no?, del Gran Premio de ayer y es, bueno, pues ahora mismo para los aficionados del equipo Red Bull, ¿no? Porque para ayer cualquier tifosio, cualquier aficionado de Ferrari, la verdad es que no tuvo que ser un buen día, menos mal que Carlitos salvó los muebles del equipo italiano. Dicho esto, vamos a hablar sobre el equipo vencedor en el día de ayer, obviamente, el equipo Red Bull. Y una cosilla que he visto en Automotor & Sport, ya sabéis, ¿no?, esta revista tan premium de Alemania y es que, bueno, nos garantizan, nos filtran, nos comunican... Ojo, no está 100% confirmado, ni mucho menos, ¿no? La información es la siguiente. Supuestamente el equipo Red Bull quiere ir a por más, quiere seguir apostando. Ya no es que, bueno, tengan una sobrada espectacular porque, por ejemplo, en el día de ayer, no sé si lo sabíais, pero tanto a Checo Pérez como a Max Verstappen, sus respectivos ingenieros de carrera, les comentaron lo siguiente. Oye, señores, ya tenemos el 1-2, vamos a hacer tiempos en torno al 1-37, vamos a bajar la potencia al motor, porque esto está ya súper ganado, ¿no? Por tanto, probablemente el equipo ayer, Red Bull, podría haber ido fácilmente un segundo o segundo y pico, incluso, ¿no?, más rápido de lo que estaban consiguiendo o de lo que estaban haciendo, mejor dicho, en el día de ayer. Bueno, pues, insisto, no se quedan cortos, quieren seguir avanzando, quieren seguir dominando y, según esta revista, como te comento, Automotor & Sport, esta revista premium alemana, el equipo Red Bull ya tiene organizado una gran mejora. ¿Para qué gran premio, Iván? Que esto es importante para la cuarta cita de la temporada. Gran premio de Azerbaiyán. Esto me ha encantado, porque, hostia, Sergio Pérez y Max Verstappen van a contar con una, bueno, pues, un paquete de mejoras bastante importante, sinceramente, bueno, pues, para esa cuarta cita. O sea, sí, vamos a tener este primer trío más o menos de grandes premios. Ha sido Bahrein el otro día, ayer, de hecho, dentro de dos semanas será Areva Saudi y dentro de dos semanas será el gran premio de Australia. Después tenemos ahí un parón de tres semanas, desde el gran premio de Australia hasta el cuarto gran premio, que es el de Azerbaiyán. En ese transcurso, pues, bueno, imagino que se implementará todo para que en ese cuarto gran premio tanto Checo como Max disfruten, pues, bueno, de esa increíble mejora o de esa pequeña mejora, pero, bueno, de esa próxima evolución que va a introducir Adrian Newey y todo su grupo de trabajo al RB19 para, insisto, ir ya súper mega sobrados, porque esto ya es un canteo. Dicho esto, damas y caballeros, vamos a pasar ahora con la siguiente declaración, una declaración del Dr. Marco, un palito que le envía al equipo Aston Martin y a Dan Fallows, más en concreto, ya sabéis, ¿no?, uno de los pupilos de Adrian Newey que actualmente está en el equipo Aston Martin, o sea, ya estáis hilando, pues, y ya estáis entendiendo, ¿no?, por dónde van los tiros. Red Bull picada porque ha perdido a una de sus cabezas pensantes y que ahora directamente, bueno, pues, está en uno de los equipos punteros o, por lo menos, en uno de los posibles equipos rivales para el equipo Red Bull. Esta es la declaración en concreto de Red Bull, dice, es cierto, lo que Fallows tenía en su cabeza no se puede borrar, la copia del enfoque no está prohibida, pero ¿puedes copiar tan detalladamente sin tener documentación de nuestro coche? Hoy hemos tenido tres Red Bulls en el podio, solo que el último con un motor diferente. A ver, obviamente yo entiendo que dentro de, bueno, del palito esto se hace al final un poco irónico y con coña. De hecho, bueno, después de la rueda de prensa, pues Sergio Pérez, bueno, de hecho, cuando estaba Sergio Pérez, Verstappen y Fernando Alonso, Sergio también dice, bueno, pues, una coña similar. Además, he podido escucharle... Oh, it's nice to see three Red Bull cars on the podium. He podido, además, ver el vídeo y, sinceramente, es una puta coña, además, entre él y Fernando Alonso, quiero decir, o sea, aquí no hay ningún tipo de problema, ¿no? Quizás así un poquito más lo rarito es que, hostia, esto que te lo diga un piloto, son pilotos, son chavales al final, ¿no?, se puede entender perfectamente y, además, me estás diciendo que es Sergio Pérez a Fernando Alonso quien se lo está diciendo, o sea, como si hubiese sido al revés, ¿no?, Fernando Alcheco, quiero decir. ¿Me dices que es otro? Cuidadito, rarito, ¿no?, pero que venga quizás de una figura más o menos relevante, más o menos importante, bueno, realmente sí que tiene su peso, ¿no? Dentro del equipo Red Bull, a mí me hace a lo mejor replantearme diferentes cuestiones, ¿no? Esto, de verdad, ¿por qué lo está diciendo Marco? ¿De verdad haces de coña y de verdad haces, venga, jiji, jaja y te tiro así el palito? ¿De verdad están escocidos? ¿De verdad a lo mejor después de ver esta primera carrera han tenido un poco de miedo o se les está metiendo el miedo en el cuerpo? Bueno, ya habéis visto, ¿no?, ya habéis escuchado. Os he dicho que para la cuarta carrera ya de la temporada van a meter una evolución significativa, ¿no?, en el equipo Red Bull. A lo mejor ha sido por este pequeño susto que les ha metido Aston Martin en este inicio de Gran Premio porque, además, también saben perfectamente la proyección que puede tener este coche y este equipo. O sea, ha sido el primer Gran Primo de la temporada y así de bien, ¿no?, ha nacido el Aston Martin. Entonces, me parece un poco rara la declaración, entiendo quizás, perdonadme, ¿eh?, el tono de coña, el tono de ironía, pero yo no sé hasta qué punto de verdad es jiji, jaja y hasta qué punto de verdad no le ha picado a la declaración, ¿eh? Porque es que, sinceramente, tú la lees y, ok, te puede parecer bien, ¿no? Pero sí, la verdad es que, sobre todo, bueno, pues a quien atiza a Helmut, sobre todo, es al pobre, es al pobre Follows. Para terminar el vídeo, damas y caballeros, vamos a ir también con otra declaración más de este señor de Helmut Marco. Ahora viene en un tono un poquito más sereno, la verdad, y, además, en un tono bastante tranquilo, yo creo, ¿eh?, porque va a hablar sobre Sergio Pérez y es que los halagos de parte de este señor a Sergio cada vez están siendo más y más y más frecuente. Creo que, poco a poco, Helmut no nos lo va a reconocer, pero creo que, poco a poco, está viendo cómo no tenía razón, ¿no?, durante ese invierno del 2020, cuando no se sabía muy bien que hacer con Sergio, Cristian sí, Niui también decía que sí, pero Marco no le entraba muy bien, no era su ojito derecho. Bueno, pues poco a poco parece que este tipo de frases, este tipo de palabras se están transformando en halagos o, por lo menos, en tener cada vez más en consideración, perdón, al piloto mexicano, ¿eh? Fíjate, en la siguiente declaración dice Marco sobre Sergio. Checo empezó muy bien el fin de semana. Desafortunadamente recibió un pequeño empujón de Klerk al comienzo de la carrera. Entró en la parte sucia de la pista y tardó en recuperarse, pero después marcó el ritmo y definitivamente está en muy, muy bien estado, incluso físicamente. Bueno, imagino que todos vosotros habréis visto esa foto de coña, ¿no? Bueno, de coña, del cuello este de Sergio cuando se hace así, tal, con la teaser, ¿no?, con la sudadera. Sí, la verdad es que está el hijoputa como un toro, ¿eh?, la verdad, ¿eh?, y perdonadme la expresión. Creo, sinceramente, que esto es un cambio y esto significa algo, ¿eh? Yo no sé si esto será porque, de verdad, mentalmente, Marco se está dando cuenta que quizás no estaba, no tenía una muy buena imagen de Sergio Pérez, o si a lo mejor esto ahora lo está diciendo por lo que ocurrió en Brasil en su día y, oye, mira, yo también me voy a relajar en las declaraciones, también te voy a ti a tener en consideración y tal. Insisto, yo esto siempre lo pongo en duda, hermano, porque al final yo tampoco os puedo asegurar nada, ¿no? Al final es un texto, es una declaración. Ok, no estoy en su cabeza, no sé si lo que dice aquí, no sé tú, ¿no?, pero yo no sé si lo que dice aquí realmente es cierto o no, ¿no? Se presupone, se entiende que sí, ¿no? Así que de puta madre porque Marco y también gran parte del entorno de Red Bull, porque si también Marco se está dando cuenta, significa que toda esa gente que piense de esa forma o de ese estilo hacia Sergio Pérez, también quizás ese mindset, ¿no?, o ese enfoque o esa visión que tiene Sergio está cambiando, no sé si considerablemente o no, pero que por lo menos, insisto, el que se te valore, el que te tengan en consideración, el que te respeten, el que te cuiden, el que también, oye, se acuerden de ti, sinceramente, eso es de tener valor y de también aplaudir, joder, oye, me pongo en serio y no me gusta cuando escucho algo malo de Marco sobre Sergio, ¿no? Oye, cuando dice esto, sinceramente, se le agradece, la verdad. ¡Gracias!